Asambleísta José Chimbo Ahora un punto de información que solicita el Asambleísta José Chimbo Señores asambleístas, pueblo ecuatoriano que nos están mirando a través de las redes sociales nuestro accionar y la interpretación que queremos dar a este informe del Comité de Ética de la Asamblea Nacional Soy abogado de profesión garantista de los derechos por eso hemos cumplido el debido proceso que señala el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador en lo que hizo referencia al oficio el asambleísta Enner Recalde hemos dado respuesta mediante memorando número ANCD-2021-01 86-M con fecha 8 de noviembre del presente año Aquí están los documentos señores asambleístas Nosotros los miembros del Comité de Ética de la Asamblea Nacional hemos garantizado el debido proceso de las partes a fin de que no sean violentado Hoy queremos dar la respuesta al pueblo ecuatoriano con nuestra actitud con nuestra responsabilidad ¿Queremos recuperar la imagen de la institución de la Asamblea Nacional? ¿O queremos reclutar actos de corrupción y diezmero en esta institución? Gracias señor presidente Así se cumple este punto de información solicitado por el Asamblea Nacional